Fue una propuesta de empezar reparando teléfonos celulares, lo que es la parte del software, hardware, Android, Apple, también computadoras, que es mi área mayormente, y apoyar a Nati en, si sale, que Dios quiere, esas son las proyecciones, equipos médicos que ayuden a que los procesos sean más fáciles en diferentes lugares que se requiere aquí en Guyana. Como estudiamos, como nos preparamos, nos hemos preparado y seguimos cada día aprendiendo, porque la tecnología es algo que va cambiando constantemente, y entonces vimos que existía ese nicho y no le paramos a si éramos mujer o no, y queríamos ser como referencia para toda esa cultura de mujeres que piensan que solamente tienen que estar en su casa cuidando a sus hijos y todo, en un mundo actual, que ha cambiado mucho. Nos alegra mucho poder llegar a todas las comunidades, porque Guyana es un mix de culturas que se unen en un mismo lugar, que primero tenían como cierto recelo porque uno era mujer, porque estaban en el área técnica, pero cuando les resuelve pasa un efecto de se les olvida y recomiendan y así va creciendo todo. Antes, me acuerdo que al empezar el primer año del proyecto, un cliente por semana, y ahora tenemos que hacer appointment, tenemos que hacer agendar por día, y hay proyecciones de dar cursos en estas áreas y de buscar solicitar apoyo en las instituciones que se puedan para llegar a esas mujeres emprendedoras, y hay muchas cosas, muchos proyectos que queremos plantear a este país. Gracias por ver el video.